Si usted es un micro, pequeño o mediano empresario y requiere financiamiento para echar a andar su negocio, esta información le interesa. ¿Sabía que existe una banca para el desarrollo que le ofrece créditos más favorables para ayudarle a crecer? ¡Así es! Los créditos de banca para el desarrollo ofrecen tasas de interés más bajas, períodos de gracia favorables, asesoría técnica, acompañamiento y hasta le cubren parte de la garantía en caso de que no tenga cómo respaldar su solicitud. ¿Le interesa? Ya le cuento cómo puede acceder a estos recursos. Solo debe ser un micro o pequeño empresario y demostrar que su proyecto financiero es viable. Visite nuestros operadores financieros e infórmese más sobre los requisitos y cómo ser beneficiado. La banca para el desarrollo está a su alcance. ¡Suscríbete al canal!